Hola, les habla Darisa Robles, y aquí lo que tienes que saber para hoy miércoles, comencemos. Y observe, este es un video que un empleado grabó mientras estaba atrapado dentro de una fábrica de velas en Mayfield, Kentucky. Isaiah Holt, su hermano y otros empleados estaban trabajando en la fábrica la noche del tornado. Ocho trabajadores murieron y ocho más aún están desaparecidos. Holt se encuentra en el hospital y su hermano está en un coma inducido. Él quiere saber por qué no enviaron a los empleados a sus casas. Holt indica que después de que el primer sistema de tormenta se movió, algunas personas se querían ir. Él menciona que recibieron instrucciones de regresar a trabajar una vez la tormenta pasara. Un portavoz de la compañía indica que tienen una política de COVID que permite a los empleados irse en cualquier momento. Y atención, KPD está buscando a una mujer desaparecida. La policía indica que Long Wind fue vista por última vez el lunes por la tarde en un complejo de apartamentos en Aventine North Shore. Mencionan que su vehículo aún está estacionado en el complejo. Si tienes información, puedes contactar al 911. Y pronto las carreteras en Knoxville tendrán una disminución en el límite de velocidad. Y es que el Consejo de la Ciudad aprobó la nueva política el martes por la noche. Disminuye la velocidad de 30 millas por hora a 25 millas por hora en carreteras sin boletines de velocidad. El Departamento de Ingeniería recomendó el cambio para mejorar la seguridad. Y el nuevo límite de velocidad entrará a vigor en julio de 2022. Y tomamos una pausa y regresamos con las condiciones del tiempo. Encuentra el bosque más cercano en descubreelbosque.org. El Bosque, más cerca de lo que crees. As a first-generation college student, estaba un poco nerviosa. I knew I would need extra support, but I didn't know where to find it. At Roan State, I have a success coach to help me with every step along the way. Para más información, visita la página roanestate.edu. Oiga, y hoy será un día soleado y con nubes. La temperatura máxima es en el rango medio de los 60 grados. Y por la noche, baja en el rango medio de los 40 grados. Bueno, y para más, acceda a WIR.com y únase a nuestro grupo de Facebook Noticias WIR. Como siempre, les habló Dalisa Robles. Hasta la próxima. Hasta la próxima.